En tus grupos me ensorbré y en tu orgullo me dormí y dormido me quedé, solo pato y hecho un día Esta noche me encontré en la carnita del adiós En la almohada donde a ver me juraste el eterno amor un farolito de papel que alumbraste tu unir con la luz a mi piel de amoroso por a ti a otro lado alumbra soy, te apagaste para mí y yo a puras aquí estoy, solo pato y hecho un día Solo quedé, solo tenía paz y amor Pato porque eras un mundo de ilusión Vuelvo a perder el triste pucho del ayer Para aliviar esta amargura grada que hoy me da Vos sos linda, vos tenés, pinta fina y engrupís Vos un mundo prometés y sin darte de feliz Vos el traje te adorlas con mi ocayo corazón Y los de otros que al pasar tu reflejo encandino Pero al fin apenas son farolitos de papel Y una noche en lo mejor chamuscadas de caer Cargarás también tu cruz cuando sepas que tenés Mucho humo y poca luz, farolitos de papel Solo quedé, solo quedé, yo no tenía más que amor Pato porque eras un mundo de ilusión Vuelvo a perder el triste pucho del ayer Para aliviar esta amargura brava que hoy me da Margarás también tu cruz cuando sepas que tenés